Muy bien muchachos, estamos en la segunda parte de colorar o morir, tenemos 7 de 13 brochetas Así que por favor pongan en sus comentarios su color favorito y como quieren que continúe Para poder ganarme todo este juego Ay, está muy cerca el monstruo, vamos a escondernos Somos de color verde, hay que escondernos en los verdes Y conseguir las brochetas Y ahora solo necesito encontrar la puerta verde para poder abrirla y conseguir más colores y más todo A ver Vamos por aquí Vamos por este lado, otra vez volvimos a la zona segura muchachos No está nada bien Ay monstruo, 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 monstruo No tengo color verde para esconderme, no tengo color verde para esconderme, no tengo color verde para esconderme No hay color verde, no hay color verde, no hay color verde, no hay color verde Ay, me logré escapar justo cuando encontré el color verde Ay muchachos, eso estuvo demasiado extremo, esta zona es demasiado peligrosa Porque no hay nada verde ¿Cómo puede ser eso posible? Acá, encontré el verde Vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí Ah, ahí está Ah, miren, aquí es donde habíamos visto que necesito el triángulo Ok, una brocheta Y tenemos de color celeste Ok En triángulo todavía no lo he encontrado Vamos a seguir por este lado Ah, necesito encontrar la puerta celeste Estoy viendo que por aquí no hay nada de color celeste y eso me da mucho miedo Miren, acabo de encontrar una brocheta, impresionante Vámonos, 9 de 13 Estamos muy muy cerca de poder abrir la puerta A ver, ¿para aquí qué hay? Aquí es donde necesitan el martillo, ok Aquí es donde he estado la primera vez Aquí necesito el martillo Ahí viene el monto No tengo donde esconderme Ah, no pegué Tranquilo Soy de color Soy de un color, soy de un color Ay, 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 sigue cerca Voy a seguir inspeccionando por aquí Por aquí necesito el color morado Me voy a meter por aquí Encontrar las puertas es muy difícil muchachos Aquí necesito el azul Pero yo soy de color celeste, no soy de color azul Aquí también se ha estado en esta calle Ay, estoy perdida Por aquí tengo que venir Una vez que ahora encuentre todas las brochetas Otra vez, aquí estamos en el rosa A ver, estoy muy perdida No sé a dónde tengo que ir A ver, vamos a tener que seguir moviéndonos Por aquí es donde estuve antes Aquí es donde necesito el sellucho Un sellucho para poder abrir esa puerta A ver No parece tan difícil encontrar la puerta celeste Algo tengo que abrir con esto celeste Todavía no entiendo para dónde tengo que ir A ver Y si sigo en lo celeste ¿Me llevará? No, no me lleva a ningún lugar Me trajo literalmente a la zona segura Y es donde no quiero estar Porque en la zona segura ya he estado muchas veces Vamos a seguir por aquí A ver, vamos a seguir a esta muchacha Quizás sepa Sepa algún camino que yo no conozca No, vamos a dejar el camino a la zona segura Ay Vamos a escondernos El musto está muy cerca Está muy cerca muchachos Vamos a seguir moviéndonos El musto se fue por ahí Se está acercando Creo que se está acercando Y no tengo zona segura de dónde meterme Uy, 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 uy Ay, se me está acercando por aquí Ah Otra vez volvimos a lo del matiz Me voy a esconder Soy del color de la palla Si no te veo no me ves Soy del color de la palla Si no te veo no me ves Soy del color de la palla Si te veo no me ves Se puede decir ¿Te puede decir, señor del color? Se puede ir No callamos nadie con usted Bájese, por favor No pereza Este señor está muy atrevido Me está acampando este lugar Y eso no me parece No me parece Me voy a ir para el otro lado No quiero saber nada con ese señor Es muy tamposo Muy, muy tamposo A ver ¿Qué hay por aquí? Ahí está lo antes Creo que había encontrado una brocheta Si no me equivoco mal He encontrado una brocheta Un pincel Como quieras llamarle ¿Ven? Por aquí he estado Porque ahí estaba Lo de los triángulos Voy aquí También Voy a intentar ir más por el medio A ver si encuentro algo nuevo Por el medio Amén Por aquí quizás No encuentro nada ¿Dónde se encuentra ya este lugar? Uy, 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 uy Lo seguía Voy a seguir sus pasos Voy a seguir sus pasos lentamente Me voy a meter por aquí Aquí está el morado ¿Dónde encontraré? Uy, ya está cerca No me viste No me viste Ay, 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 está muy cerca Vámonos por aquí Uy, 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 uy Me voy a tapar Me voy a tapar Me voy a tapar Por aquí Uy Estamos a salvo No estamos a salvo Señora, usted no tiene color La va a perseguir hasta el fin Otra vez el martillo Necesitamos el martillo No me viste Vete No me has visto Señora del color Que no me viste Vete No estoy Estoy en mi color Fuera Vámonos, vámonos Que me ha visto Que me salí del color Me ha visto Que me salí del color Vámonos, vámonos No puede ser ¿A dónde tengo que ir, muchachos? No encuentro la zona Voy a meterme en la zona segura Solamente para Para poder irme Por la otra Ay, no puede ser No necesito encontrar La zona La zona Por aquí Por aquí Están Siento que estuve En todos los lugares Ya no sé Dónde más Tengo que Que meterme Para poder encontrar Dónde tengo que ir Por aquí No lo sé No lo sé No lo sé Me va a tapar Me va a tapar Todavía la zona segura De vuelta Vámonos Señor Usted está muy atrevido Ay, no puede ser Le voy a dar la vuelta Muy senso Porque si no No me va a dejar en paz Y no lo tiene permitido No, no va a dejar en paz Así que Lo único que tenemos que hacer Es escaparnos Corre Dan Corre Dan Corre Dan Está detrás de nosotros Corre Dan Dan Corre Ay Está muy cerca Ay, casi me atrapa Muchito Casi me atrapa Casi me atrapa Estuvo Estuvo muy cerca Porque yo no quería correr Porque yo no quería correr Encontré algo Aquí también necesito Ese rucho Tengo que tener cuidado Con esas mini brechas Porque con esas mini brechas Quizás se encuentre algo Que no sabía que existía Oh, 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 oh No me quiere dejar escaparme Mírenlo, mírenlo Ahí está No quiere dejar escaparme Pero yo Lo voy a conseguir Porque tengo A todos los chicos Que confían en mí Y voy a poder lograrlo A ver A ver, a ver A ver si seguí Yo no voy aquí Yo no voy aquí Quizás si vuelvo aquí Encuentro algo Aunque no creo que encuentre nada No, aquí no hay nada Literalmente volví al mismo lugar Ahí no hay nada Los lugares que ya estuve No sirven Tengo que encontrar El nuevo lugar A ver, muchachos Ay, chicos No lo encuentro Creo que a usted Dejarlo Para una tisella Pati, muchachos Adiós